A través de la aplicación de almidón de yuca modificado se logró una fórmula de cupcakes bajos en calorías. Esto gracias a una investigación de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Bueno, la investigación básicamente es relacionada con la aplicación que se puede dar de diferentes almidones modificados de yuca en alimentos. Básicamente productos lácteos y alimentos de panificación y repostería. Se trata de aprovechar el almidón modificado de yuca con el fin de mejorar la calidad y las propiedades de los alimentos como lácteos y productos de panificación. Nos hemos enfocado en producir alimentos aplicando almidones modificados pero que sean más saludables. Un caso específico que yo quiero mencionar y que nos pareció muy interesante es que con un almidón modificado de estos que ha sido diseñado específicamente por la empresa Poltec, se pudo disminuir la cantidad de grasa de un muffin o de un cupcake de un 15 a un 9% con unas características sensoriales muy similares a un producto con toda la grasa. En la preparación de estos postres se adicionó el 10% de almidón de yuca modificado y se logró reducir la cantidad de grasa al 50% con respecto a los que son preparados con harina. Utilizamos también diferentes concentraciones de almidón y la concentración de almidón que más o menos nos dio adecuada fue de un 2 a un 3% de almidón. Eso más o menos fue las condiciones. La nueva fórmula es el resultado de una investigación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, la Universidad de Sucre y la empresa Alimentos y Productos en Polvo Poltec. Es un aporte muy bueno pues para el sector que todavía no se ha dado a conocer porque pues hasta ahora estamos sacando los resultados en publicación, pero que mucho más adelante vamos a hacer talleres y vamos a compartir toda esa información y que puede contribuir pues para mejorar en cierta forma los productos en cuanto a, en este caso el producto de repostería que estoy mencionando que es un muffin en cuanto a disminución de grasa. El propósito siguiente con la investigación es experimentar esta aplicación en galletas de mantequilla. Con la cámara de Alejandro Martín informó Kili Gutiérrez Guzmán para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia.